No, no se pongan verdes porque puedo volar Jarruso ¿Por qué Jarruso? Porque te shippean con el papá de Bruno ¿Quién es el papá de Bruno? El ruso ¿De qué Bruno? ¿Y quién es el papá? El ruso, querés que sea un youtuber David Y dejame ver una foto Yo no necesito ayudar David, yo soy sugar mommy ¿Vos sos sugar mommy? Sí Yo los invité a la pila del hotel y no vinieron chicos Bueno, voy a ir ¿Ves quién está para doblar?